Tú que le pides el mal Señor, oh que hermoso eres mi Jesús El cielo del sol es mi Jesús Tú que le pides el mal Señor, oh que hermoso eres mi Jesús Tú que le pides el mal Señor, oh que hermoso eres mi Jesús Gloria al Señor, va a empezar la poderosa palabra de Dios aquí en el culto misionero en Santa Eulalia, en Ibiza, España Vamos a proceder a escuchar la poderosa palabra de Dios Gracias Señor, gracias Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios, ponga su amor, amén Gracias Señor, gracias Señor